Hace poco, ahí chicos, ahí, ahí está, no, no, todavía no, ahí, no, todavía no, ahí, ahí está bien, ahí está bien, pues tenemos que hacer todos nosotros, cariño. Hola que venimos, hola que estamos en el aire, entramos, uno, dos, tres, ¿cómo están amigos? Bienvenidos con la seriedad que nos caracteriza Johnny Montalbán y William Bentancur llevándoles noticias en la ESPN. Su canal internacional, noticias que provienen desde España dicen que en el partido que disputaron el deportivo La Coruña con el Albacete, todo era una fiesta, una verdadera fiesta del fútbol, hasta que se desató la tragedia. En medio de la tribuna, los visitantes comenzaron a hacer la tradicional ola. Según las últimas noticias, a raíz de la ola, 14 gallegos perecieron ahogados y habría un centenar de desaparecidos. Bueno, cambiamos de tema, chavos, ¿sabés qué? Nosotros siempre hablamos de nuestras esposas. Sí. Pero nunca hablamos de nuestros hijos, ¿vos tenés hijos? Sí. ¿Cuántos tenés? Un hijo solo. Ah, mirá, un hijo único. ¿Único? Sí. Ah, porque es uno solo. Claro. Ah, tenés razón. ¿Y qué hace el chico? Está, en este momento se fue a trabajar a España, está en Galicia. Ah, mirá vos, ¿y qué hace? Es guardavidas. Qué lindo, ¿en una playa, en una pileta? No, no, guardavidas. Sí. ¿En dónde? En una lavadera de autos. Y bueno, yo tengo dos chicos. Ah, ¿sí? Sí. ¿Dos chicos? Dos chicos, uno grande y uno más chico, sí. Ajá, sí. ¿Y el más grande qué hace? No, no hace nada, hace un vago, nada, no hace nada, nada. ¿Así que no hace nada? Nada, nada. ¿Y el más chico? Ah, lo ayuda al más grande. Salido de la mía, los pibes, viste, a mí me encantan que sean así. Salido de la mía, los pibes, viste, a mí me encantan que sean así. Salido de la mía, los pibes, viste, a mí me encantan que sean así. Salido de la mía, los pibes, viste, a mí me encantan que sean así. Salido de la mía, los pibes, viste, a mí me encantan que sean así. Salido de la mía, los pibes, a mí me encantan que sean así. ¡Gracias!